... Un partido, como bien dices, de cierta complejidad, pero lo que estamos diciendo desde el minuto uno, nosotros conocedores del potencial del rival, al que trataremos con muchísimo respeto, pero pensando en nosotros, intentar ser un equipo fuerte, que día a día, semana a semana, vaya convirtiéndose en el equipo que queremos llegar a ser, y es una nueva prueba para hacerlo además en casa, de ser merecedores de esos tres puntos, y a poder ser de que la gente que venga a vernos esté a gusto y disfrute con lo que ponemos en el campo. Pontevera es un equipo en la línea del año pasado, mantiene al mismo entrenador, es cierto que quizá ha cambiado su parte ofensiva en bastantes jugadores y con rendimientos diferentes, pero es un equipo de la filosofía al que ya tenía su entrenador el año pasado, un equipo que intuyo que venga aquí a presionarnos mucho y muy arriba, e intente, tanto en ataque como cuando pierda, no permitir que podamos tener una salida limpia del balón. Intuyo que también va a ser un equipo que va a tener el balón y que va a quererlo tener para ponernos lo más nerviosos posibles, y como digo, ha cambiado un poco su proyección ofensiva, porque son jugadores de características diferentes, cuentan con Mario, que es un delantero de más envergadura que lo que tenían el año pasado con Borjas, que atacaba más los espacios, quizá atacan más los espacios ahora por fuera que por dentro, pero en cambio tienen a Mario una referencia de juego aéreo más poderoso, y creo que es un equipo, como digo, con las ideas muy similares a las del año pasado. Hoy era el día de recuperación, esta semana hemos también ajustado un poco la semana diferente a lo que estábamos haciendo anteriormente, incluso esta semana, de una manera simplemente temporal, alargamos un poco o retrasamos un poco la hora del entrenamiento, hemos tratado de romper un poco lo que era la pretemporada también, incluso ganando esa pequeña media hora más de sueño, porque ahora esta semana tenemos solo un partido, pero venía la semana que viene con el partido de Copa, entonces creo que también era, yo creo que el fútbol tan importante es trabajar mucho y bien como el equipo lo ha hecho, pero también a veces tan o más importante es el saber parar, el descansar un poco más, y yo creo que el equipo esta semana, aunque no hemos bajado la capacidad de entrenar o los ritmos de entrenamiento, sí hemos bajado un poco en tiempos y hoy tocaba día de recuperación, y es un privilegio hacerlo en el Sardinero, es una maravilla, alguien que me digan a mí, es que es una maravilla darte un baño en el Sardinero, pues es un lujo por todo, ya solo el olor, el agua, es una maravilla, y como era un día también que hemos aprovechado como recuperación, después del trabajo que han hecho en el campo de carreras y unos pequeños rondos y trabajos de autocargas, la playa era el escenario idílico. Yo sinceramente lo que me preocupo es de cada semana, seamos cada día mejor, cada semana mejor equipo, que nos hagamos merecedores de los puntos que hay en juego cada domingo, que el equipo vaya poco a poco acercándose a lo que queremos que sea, que a día de hoy, repito, somos poco todavía, y ojalá una de las cosas que tenemos paralelamente a los puntos de juego y a la clasificación es el ilusionar a la gente de Santander y de Cantabria, que el equipo cuente con más aficionados, que mientras vamos fuera y competimos e intentemos ganar, que cada domingo tengamos la posibilidad de mirar para arriba y ver más gente, pero eso depende de nosotros. Nosotros un día hablamos en la caseta de que la segunda vez lo que es, que no hay muchos sitios donde veas lo de Santander, pero que eso se puede intentar mejorar y básicamente va a depender de nosotros. Lo fácil es, como decía, poner disculpas, que si la tele, que es segunda B, que la gente... Pero al final si tú ofreces el campo, pues algo que a la gente le guste, que le llegue, que por lo menos que le transmita sensaciones de juego, pero también valores, que lo que vea ahí merezca la pena venir a verlo, pues consideremos que no solo ganando, sino haciendo unos merecedores, es que la gente se anime. Yo estoy convencido que si abajo somos capaces de ser un buen equipo y transmitir buenos valores, el equipo va a estar seguramente que cada día con más gente en el Sardinero. Y es uno de los sueños que queremos tener, que siguen a conseguir, porque es una maravilla. El Sardinero a día de hoy es una maravilla, pero si somos capaces de poco a poco ir viendo más gente, luego vamos a estar muy encantados. Pero insisto, eso va a depender exclusivamente de nosotros, no de la gente. De nosotros. La gente luego decidirá venir a verlo, porque le va a gustar lo que se hace abajo. Y por eso queremos que el equipo sea cada día mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!